¿Cómo están, CyberSouls, Gamers y Cinefilos? El día de hoy estamos en el anime... ¿Qué? ¿Qué dijo? En el anime fest. Y adivinen a quién nos encontramos. Nada más y nada más que Misa Sinfonía. ¿Qué huele, chicos? Hermano, ¿cómo estás? Maravilloso. Acabo de salir de acá de la presentación. Estoy todo sudado, pero súper feliz porque... No manches, tanta gente guapa y bonita que me atendieron tan bonito. Increíble. ¿Cuántas veces has venido a Cancún? Ya es mi segunda... Mira, a Cancún... He venido como tres veces. He venido a varias convenciones ya. Sí, he venido ya varias veces. Y nunca son suficientes, definitivamente. ¿Ya fuiste a la playita? A eso se viene aquí, obviamente. No, es bellísimo. Y de hecho, saliendo de esto, yo ya dije... No me molesten porque tengo que ir a la playa por seis horas. Me voy a quedar dormido en la arena. Así que ya pronto también volveré. Oye, ¿cuántos años ya en YouTube? Uy, ¿cuántos serán? Unos 15 años ya. Sí, un montón. Formalmente tengo como 10. ¿Tú entraste en todo el boom del wherever y todo ese rollo? Yo ya me tocó... Hola, soy Germán y todo ese rollo. A mí me tocó ser así como la gente... Como el YouTuber pequeño que quería ser como ellos. Ya, ok. Y ahora es muy raro porque ahora estoy con ellos como a veces en las mismas reuniones. Estamos hablando de qué vamos a hacer. Es muy loco. Pero sí, me tocó ver ser fan y amigo de ellos. ¿Cómo se siente estar en ese top de YouTubers? Son muy iluminati las cosas por ahí. Iluminati las cosas por ahí. Hay gente que... ¿Cómo se siente una reunión de YouTubers? Hay gente que sí espera como mucho drama. Yo casi no me junto tanto con los YouTubers ni nada. Soy mucho de estar como en mi propio asunto. Solo, solín, solito. Pero te das cuenta en esa clase de reuniones cuando ves a otros y grabas contenido que todos son personas. Todos son humanos. Hay gente que no se da cuenta de eso. Pero son todos humanos, ¿sabes? Es como, es bien loco porque te digo, ahora son amigos míos. Y es como, mira, yo creí que, no sé, que esa persona no iba al baño. Claro, ¿no? Pero sí, todos somos humanos y... Todos van al baño. Todos tienen sus necesidades. Todos comen. Todos los escuchan, sí, sí, sí. Entonces, es más aburrido de lo que creen. ¿Acaso quieres morirte, Krill? Ser YouTuber. No, no es cierto. Oye, hablando de YouTubers, ¿18 millones ya? ¿Cuántos? Sí, sí, casi 19. ¿19 millones? ¿Cuál sería? Hay mucha gente que siempre nos pregunta acá, que entrevistamos a YouTubers famosos. ¿Cómo es posible llegar a esos 18 millones? ¿Cuál es la clave para eso? Mira, mi truco, mi forma en la que me funcionó es no ver los números. Es hacerlo porque te gusta. Aunque suene quiche, aunque suene como lo que todo el mundo va a decir, es cierto. Hazlo lo que te gusta. Vas a encontrar a alguien que le guste y tarde o temprano la gente lo va a ver. Y sigue haciendo las cosas como desde el inicio y va a funcionar. Porque es por la pasión por la que la gente te ve. ¿Y qué tal la constancia y todo eso? O sea, ¿cuántos videos subes hasta hoy al día o al mes? Mira, está esto, lo que le llaman el famosísimo algoritmo. Que es como la forma en la que la gente tiene que subir contenido así seguido. Yo soy en contra. Yo estoy totalmente al revés. Yo subo videos cada tres meses. Porque intento hacer como videos que a mí me diviertan antes de saber que va a tener visitas. ¿Sabes? Ah, ya, ok, ok. Sigue siendo como que mi filtro es que me tenga que dar risa mi primero. Antes de pensar. Porque es muy fácil hacer contenido rápido sabiendo que vas a hacer mucho dinero. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Yo prefiero hacerlo a mi gusto. Que me guste, que me siga divirtiendo. Entonces, eso implica que me tarde mucho. Bueno, creo que ya sé cuál es el problema. Probablemente tu teclado esté un poquito roto. Porque tiene que salir como bien cocinado. Otra cosa también. Yo edito los videos, yo los grabo, yo hago todo. Solo, solín, solito. ¿Era lo que te iba a preguntar? Sí. No tengo producción ni nada. Soy todo yo. ¿Todo siempre has sido tú? Sí, todo. Los reels, los videos, todo. Todo, absolutamente. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Oye, y esa pregunta que siempre te hacen de... ¿Te pareces a Mr. Phillip o él se parece a ti? Sí, es raro. Mira, ya no, ¿eh? No, ya no. Ya se operó la nariz, ¿no? Sí, no, ya parece mono de anime y todo. No, no. No, sí, mira. Hay muchas personas que nos parecemos entre los que damos de contenido. Y está este mismo y que dicen... Oye, mira, es el Misa de Chile. Sí. Hay una chica que se llama Lisa Baez, que se parece mucho a mí. Ella es mexicana, ¿no? Sí, sí, también. Entonces es normal que nos comparen así por... Es el multiverso. Sí, exacto. Somos todos como lo mismo, pero que hacen cosas diferentes. Es raro. ¿Qué? Misa Sinfonía, aquí en Cancún, en el anime Ferri Viera Maya. Un mensaje a todos tus seguidores. ¿Qué les puedo decir, chicos? Que ustedes no sepan. Los quiero mucho. Gracias por seguir viendo lo que hago, a pesar de que haya pasado ya tanto tiempo desde que empecé. Los quiero como el inicio. Y ustedes lo saben. Gracias, en serio, por disfrutar lo que veo. Significa a todo el mundo. Síganlo en Twitch, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en X. Sí, en... Próximamente también en la que están todos sin ropa. Ah, sí, sí, sin ropa. Sí, la de las patas también. ¿Vas a hacer la de las patas? Fotos de patas, muy importante. Próximamente fotos de patas. ¡Diablos, señorita! Voy a hacer una página de reviews de sillones. Voy a hacerlo todo, chicos, para que ustedes vean. Muchísimas gracias. Esto es el Cyber Show Misa Sinfonía. Bye, bye. Bye, bye. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tela? No estoy seguro de qué sea. Pero sea lo que sea, sería bueno probarlo. Vamos a ver qué tal. Esto no es mío. Cyber Show.